... Rarios para todos los compañeros de Catatón, no es justo que por una de las cuentas que por otro lado, solamente se burla de la catarhágrica, unезónimo. ¡Los derechos, delitos, delitos, delitos! ¡Los derechos, delitos, delitos! ¡Los derechos, 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 delitos! ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí transmitiendo video en directo desde Radeamble, la ciudad de Puebla, en esta marcha nacional donde se ha llevado a cabo para la carestía, en contra de la carestía. Estamos aquí con una persona, Fabiel, que nos puede decir unas palabras sobre lo que ha significado esa marcha que se ha llevado a cabo aquí, que está llevando y que van a dar una comisión al Congreso, para pedir que se bajen los alimentos básicos. Fabiel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ves la marcha multitudinaria? Miles de personas han marchado y están marchando también en la capital de la república Yo creo que todas las personas que estamos aquí presentes, estamos por voluntad propia Porque cada día más gente se está dando cuenta de lo que está pasando realmente en el país Sabemos que la televisión miente, que siempre han estado al lado de los políticos, de los gobernantes, de los poderíos Y es tiempo de que el pueblo reaccione y que haga valer sus derechos No es posible que en este país haya personas que vivan con un salario mínimo Mientras hay funcionarios que viven con salarios de sueños y más aparte lo que se roban Este país ya no puede seguir así saqueando y es momento de que actuemos ya por el presente Y por las futuras generaciones que les vamos a dejar este legado Organizaciones sociales, sindicales, organizaciones de todos los gremios, de trabajadores, campesinos, se ha visto Y gente de la sociedad civil, ¿qué mensaje se le da al gobierno espurio de Felipe Calderón? Es evidente que no lo queremos, somos millones, no solamente lo que dice la televisión Somos millones de mexicanos que estamos en contra de él Porque realmente el que ganó la elección fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador Y ese ratero, espurio, llegó a ocupar un lugar que le dejó el anterior gobernante Que no quiero mencionar su nombre porque me da un asco Perfecto, Fabián, ¿qué se espera de la marcha? El gobierno se va a dar cuenta de que somos millones Millones, muchos, que estamos en contra de las políticas neoliberales En el aumento de los insumos básicos para la población Pues, más vale que haga bien las cosas Y que se nos tome en cuenta porque no somos, como lo vuelvo a repetir, cientos Somos millones a nivel nacional y es tiempo de que todo el mundo se dé cuenta Lo que está pasando realmente en México La verdad en esencia, no lo que las televisoras dicen, la verdad real Muchas gracias, Fabián, le estamos transmitiendo en vivo, en directo Desde las calles de la ciudad de Puebla, en esta marcha, en este 31 de enero Donde miles de personas están en contra de la carestía Estamos haciendo un enlace aquí en vivo, en directo Desde la calle de la ciudad de Puebla, en esta marcha multitudinaria En este 31 de enero, donde miles de trabajadores han marchado Y organizaciones civiles y sindicales Ciudadanos comunes y corrientes en contra de la carestía En contra del gobierno espurio de Felipe Calderón Y de las políticas neoliberales Tenemos aquí a la dirigente de Espiral 7, Tamara Muchas gracias por aceptar este Bueno, de las principales de Espiral 7 ¿Qué nos puedes decir sobre esta gran concentración De la ciudadanía que mantiene un repudio En contra de las políticas del gobierno federal? Bueno, me parece que es muy necesario que hagamos esto Nos estábamos observando como toda la gente que había Y que había gente de muchos sectores Y nos parece que sí es prioritario Y que no solo eso, sino que Como que ya tenemos que estar pensando En cómo construir alternativas Por ejemplo, de consumo, de producción Que sí, definitivamente lo de la tortilla No se puede dejar pasar Es algo que realmente no estamos magnificando Del tamaño del problema En unos años se podría haber perdido la tortilla Y recordaríamos que alguna vez existió Cuando es base fundamental de la alimentación mexicana Entonces hay que defenderlo Pero también hay que crear alternativas Para que nosotros mismos podamos comerciar la tortilla A un precio justo Y lo mismo en todos los sentidos ¿No? Del salario En general creemos que sí es una crisis Que hay que enfrentar ahorita O después va a ser imparable, ¿no? Camara, muchas organizaciones Se han dado cita en esta gran manifestación No nada más aquí en la ciudad de Puebla Sino en todos los estados de la república Muchas organizaciones que habían estado enfrentadas Pero que en ese momento Se ha mostrado una unidad ¿Qué nos puedes mencionar sobre eso? Pues que sí tiene que haber articulación entre todos, ¿no? Porque está golpeando esto a todos los sectores Y ya no es una cosa de a qué grupo pertenece, ¿no? Entonces sí, creemos que se tiene que dar Y que bueno, tenemos que seguir empujando Y sobre todo, más allá de las movilizaciones Hay que estar en lo cotidiano, ¿no? Siempre estar en lo cotidiano El incremento a los insumos básicos a la población Los golpea mucho La política de Felipe Calderón En estos 60 días que lleva de gobierno Han sido que no ha dado empleo Y ha subido los insumos básicos de la población Miles de personas están en la pobreza extrema 40 millones de pobres Y 20 millones en pobreza extrema Aquí en Puebla, ¿cómo se ve la situación? Bueno, aquí en Puebla Al contrario a lo que podría parecer En las colonias se vivió un descontento Los primeros días cuando se supo Que se iba a incrementar el precio En el sur, por ejemplo En colonias como San Bartolo Todas estas que están por allá Había un descontento tremendo Porque decían, muchas familias Es lo único que tenemos, ¿no? También hemos visto que Definitivamente sí está bien Una necesidad de organizarse Mucho más fuerte Que el año pasado Y eso ha unado también al descontento Que hay con el caso de Marín O sea, toda la problemática local En cualquier momento puede desbordar Pero ahí requiere que Todos estemos trabajando, ¿no? Por construir algo Tamara, ustedes han recibido represión Por parte del gobierno de Mario Marín Recordemos que ustedes fueron golpeados En el Zócalo Capitalino Muchos de sus miembros fueron golpeados Se vive un clima de represión Nosotros estuvimos en Oaxaca Vimos que también es un gobierno represor El de Ulises Ruiz Lo que sucede aquí con el Gober Precioso Con Mario Marín Y lo que sucede con Fecal ¿Esto qué te da como parámetro Para decir la política Hacia dónde? ¿Hacia dónde nosotros Los ciudadanos comunes y corrientes Tenemos que ir? Bueno, yo creo fundamental Hablar que el año pasado Vivimos una ofensiva tremenda Hacia todo lo que fuera Movilización social, ¿no? Lo vimos con Atenco Lo vimos con Oaxaca Lo vimos en otros casos Que pudieron ser más pequeños O en el caso nuestro Y este año no pinta Que vaya por otro lugar, ¿no? Parece que va a ser igual Casi cuando empezaba el año Un compañero que tenemos Del DF, Ricardo Lo golpearon en Chiapas Y luego a uno de la parota De Guerrero Lo mataron Entonces La historia sigue, ¿no? Y todo esto que está habiendo De militarización Con todo esto de Que la guerra contra el narcotráfico Es una avanzada Contra insurgente Fuertísima Entonces ahí lo que Tendríamos que hacer Es primero Informarnos bien Sobre lo que está pasando Informar Buscar medios Para sacar la información Como estos, ¿no? Que son fundamentales Y también decir Bueno Finalmente parece Que es una guerra Lejana a la gente Pero va a haber el momento En el que le va a tocar A todos, ¿no? Porque eres pobre Porque no eres Del color del dinero Porque eres un trabajador Entonces sí La represión nos parece Que va en escalada Y que cada vez Es más generalizada Entonces es fundamental La información Es fundamental Buscar estrategias De defensa De denuncia Y también es fundamental Articularnos entre grupos Fortalecernos Remitiendo en vivo En directo Desde la ciudad de Puebla Tamara De Espiral 7 Muchas gracias Te agradecemos esta entrevista Muchas gracias, ¿eh? Gracias Central Independiente Nombreos Agrícolas Y Campesinos De la ciudad Adelante con la lucha Compañeros Que viva Zapata La historia Compañeros Viaje Una ¡Vicaliza la justicia! ¡Vicaliza la dictitud! ¡Vicaliza la justicia! ¡Vicaliza la justicia! ¡Gracias! ¡Gracias! Los que me esconden en los albones, son maricones. Los que me esconden en los albones, son maricones. ¡Gracias! ¡Gracias! Los que nos llaman, esta lucha no va a terminar el día de hoy. Esta lucha va a continuar y va a mantenerse hasta que logremos generar en definitiva la impopular la negativa por violenta por su carácter en su familia de San Miguel vamos a mantenernos de pie compañeros organizándonos haciendo a un lado nuestras diferencias y unificándonos para derrotar al enemigo común al fascismo al empleado de los yanquis al pelele al terrible fecal a esa materia fecal que está cobrando en la presidencia de la república vamos a derrotar a los ciudadanos aquí los compañeros de la veintiocho de octubre a la par que exigen respeto a su organización debe también exigirle al gobierno de Calderón que pongan hasta aquí al incremento de los precios aquí están trabajadores de Volkswagen aquí están trabajadores del segundo de los ciudadanos aquí están los trabajadores y antes a los trabajadores del campo y la ciudad en este país se está produciendo más vendedores abundantes más prostitutas más delincuentes consecuencia de esta política neoliberal que ya la vida hunde más en la miseria y de hambre al pueblo de México en el mundo se está frijando y de hambre